Que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba m***ando, güey, se le salió el c***o, güey, y le m***ó su madre. A través de medios de comunicación y diferentes plataformas de internet, aún se continúa hablando del caso, de la triste pérdida del joven actor Octavio Ocaña. Ahora ha llamado la atención un supuesto audio, donde un oficial admite lo sucedido. Los compañeros sí volaron al morro ese de vecinos, ¿va, güey? ¿Se les fue el c***o o qué? Gustavo Dolfo Infante dio a conocer este audio, donde un supuesto oficial admite que un agente accionó su artefacto en contra de Octavio, provocando así que el joven actor partiera de este mundo. La chile eran sus dealers y le han dicho, no te pares, mijo, traemos la m***a y se armó el c***o. Este audio parece que se dirigía a otro oficial. El interlocutor le pregunta sobre si es cierto que sus agentes se fueron en contra de Octavio. Este supuesto oficial se hace la pregunta de por qué Octavio entró a una colonia popular no muy segura. ¿Y las personas de esta colonia no le quitaron sus pertenencias? Sí, voy a entrar en una camionetota y no lo rentaron, entonces o conocí al machín del punto o era buen cliente. Esta persona cuestiona si acaso Octavio acudió a este lugar para comprar sustancias no legales. Esta persona comenta que es probable que Octavio se quedara sin efectivo. Y por eso se subieron dos personas a su camioneta para acompañarlo a sacar dinero. Fue, compró y ya se quedó sin efectivo. De hecho, vamos al cajero. Y le subieron al dealer. Esta persona también habla acerca del vaso que se encontró en la camioneta de Octavio. La versión de las autoridades afirmó que este vaso contenía una bebida con alto grado etílico. Sin embargo, este oficial dice todo lo contrario. Ahora el vaso que se ve ahí, güey, no m***es, ni a**o el trae, güey, no trae ni babas. Lo más sorprendente de este audio, que nos deja completamente sin palabras, es que esta persona añade que es posible que un agente lo haya bajado de su camioneta. Y este, como puso resistencia, de una manera incidental, accionó su artefacto. La gorra no trae ningún hoyo, güey. Solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento, güey. Como lo pudimos ver en un video que ha circulado por todo internet, Octavio Ocaña aún se mostraba con vida, mientras él estaba adentro de su camioneta. Él estaba utilizando una gorra. Pero esta persona añade que la gorra que portaba el histrión no tenía ningún agujero. A pesar de que supuestamente la versión oficial asegura que él accionó un artefacto en su contra, quitándose su propia vida. Han pasado ya varios días desde el triste suceso, pero la investigación aún continúa su curso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México en días pasados dio a conocer un comunicado oficial, casi casi mencionando que el caso ya estaba cerrado. Aún así, la familia del conocido Benito Rivers le pidió a las autoridades que se hiciese una investigación exhaustiva del caso. Ellos quieren que se aclare puntualmente qué ocurrió el pasado 29 de octubre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.